De verdad que me sorprendí cuando vi que la Chanti mataba De la mano me quito la Wii y me dijo que yo misma lo enrolaba ¿Cómo le puedo hacer pa' decirle que le guste me? ¿Y qué me dice usted si va a pensarme de su pasado? A tu 16 por ahí salimos, vamos donde tú digas y nos entretenemos Si tomamos problemas entonces yo le digo, que no tengo metas solo ando contigo Que lo que haga falta dime de una vez, que si queres romperlo yo lo voy a romper Es más tiene lo que ando yo no sé por qué, y par de amigas tuyas con su mala fe Querendo dañar la vaina, quieren que tú me la pongas en jaina Mami te quieren manipulada y que con esa actitud tú a mí me vas a amarrar Pero nadie sabe lo de nadie, y yo también ando en la calle Bailámonos y que no nos...